Muy buenas a todos, Terrarian Sea, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video, estamos en... Estamos ahí amigos, ya sabía que le ibas a decir, en tu mente resonó, estamos en Terra Wars 5, capítulo número... Ese si no me acuerdo, continuamos, tras el video anterior donde derrotamos a los dos jefes mecánicos que no hacían falta, el Destroyer y Skeletron Prime Hoy vamos a hacer unas lunas sangrientas a ver qué pasa, vamos a hacernos aquí rápidamente unas pociones de... Estas, endurecer, no viene nada mal, perfecto, 30, y me suelo un pez blindado, nice, voy a dejar aquí para no tener que estar batallando Tengo comida, llevo esto, vamos a llevarnos de aquí esto, una cosa de estas, y voy a llevarme de maquinarias unas velas de paz Ok, te voy a llevar esto por si acaso, let's go a la playa, a la otra playa Ok, estamos justamente para que se haga de noche, voy a meter en cajas, rápidamente las cajas nuevas Voy a agarrar de aquí, bytes, peces raros, accesorios, peces similes bytes 52 de estos, perfecto, ok, se ha hecho de noche Una sangre de salsa, perfecto, ponemos una vela de paz aquí, y otra por acá, para bajar un poquito el espanto de los enemigos que andan por ahí molestando, ok Ok, te vamos a poner las opciones, y venga, vamos a empezar a pescar, eh, no puse este Van a ser muy molestos, ok, pero bueno El objetivo es pescar al mini jefe, ostras, el año que me hacen la madre, 10 Me quito, ah, sí, qué tonto eres, pues es que no traigo la armadura, tonto en mi carajo Bueno, se me hacen un montón de daño, pues sí, sí Hasta yo me haría daño, joder Bien Ahora sí, perros Y nada, lo que hay que hacer es pescar, básicamente Ahí pescamos un, estos Un zombie mermaid, y nos soltaron esto Ok, son los enemigos de aquí, o sea, nos soltan las cubetas de chum, estas La pesca sangrienta es uno de los eventos más arriesgados que los pescadores extremos ¡Aaah! ¡Los pescadores extremos hacen! ¡Uah! Ok, tenemos al mini jefe, amigos ¿Qué haces, amigo? Ok, ok, así de Vaya, 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 vaya La madre de Diosito, ¿cómo tiene de vida? 21.000, es poco, la verdad No sé qué haces Ok, escupes, escupes, escupes ¡Ostras, loco! Invoco algo que me hizo 200 de daño ¿Sabes lo mal que está eso, amigo? ¿Tienes una idea de lo mal que está eso? Pero mal, mal, eh Mal, mal O sea, imagínate Para atrapar a una de las bestias más complicadas del fondo del océano También no estoy seguro si tienes que pescar obligatoriamente en la playa No creo, la verdad Pero bueno Que nos faltan las risas, amigos Sobre todo las risas De los niños Esa cosa que viene ahí Es un peligro, babá ¿Qué pasó? Una gamba Madre de Diosito Madre de Diosito A ver cómo mato esa cosa Tengo una caja de perla Ay, Dios Hay otro de estos Ya que estamos Debería ponerme Las posiciones de pesca E intentar pescar cajas ¿Cuánta vida tienes, amigo? ¡15.000! ¡Claro! Yo ayer ¿Vos, dónde está? Ahí está No te caigas, tonto A ver si vas rápido en el agua Pero vas igual de lento Bueno, lento Entre comillas Para que suelte algo Joder, tiene la vida de un mini jefe La madre de Diosito No suelto nada 15.000 Y yo con 500 Es una cajita de perla Es una joda Pescar en una sangre La madre de Dios Ya los odio Empezando La joda de sangre esta Fácil con esto Fácil con esto Fácil con esto Las aletas son horribles ¡Jua! Sonó la fiesta el guiberno Dijo Pues yo también Vamos a darnos cuenta De la increíble O sea, de la cosa esta Y el guiberno Ok Nos faltan las cubetas estas Que no vienen absolutamente nada mal Si la puedo combinar La... El chum con la... Las pociones de pesca Más el traje completo Y la bolsa de pescador Puedo... Podría pescar bastante pro Fishing power a tope, papa El guiberno Tampoco y cuatro Y cuatro... Eh... Doce horas Exactamente Once horas de pesca Que son once minutos O sea, tampoco te creas tú que... Tampoco te creas tú que eso Y luego tienes que invocarlo Y aprendértelo Porque no tengo ni idea De cómo funciona No que vi Se para y dispara Esto es bastante fácil De esquivar Eh... Luego Como que carga Y hace un dash Y por último La invocación esa Tiburón cegado Ni me acordaba 59% Lo nerfearon 59% de potencia de pico LOL Ya no sirve Tiene la potencia de pico De un... De un pico de... Oro o platino Ok, otro de estos Tiene más secciones a matarla Pero no No hace el caso Que la anguila de sangre Ouch 170 también te pasas Pero bueno En modo maestro No Ni te mueres Muerte Ok, nada También aparte del tiempo Que tenemos para pescar Los contratiempos Como una anguila sangrienta Por ejemplo Lo bueno Que entre día y día Puedo hacer el evento De los piratas Ganó el problema Una gaviotai Otro día Otro día lo mismo Caracol marino Porque lo detecta Como criatura rara Ah, sí Dame tinta rosa Hombre Ok Eh, vamos a recoger Todo Van a ir a la... A la... LOL Madre dios Que eso no me pega A ese perro Ok, rápido 3 de la mañana Queda un minuto Hola amigo Supongo que te vas a ir de día Así que... Si apareces para verte Por lo menos Otro mermite De estos Este mermite Es el que aparece Durante los eclipses El mermite Pero aquí está Corrompido Zumbificado Joder, pues nada Esta noche No vamos a ver otra en auto Otra vez Uy No No, madre Ya Hueva Loot Nada Otra caballita De estas A ver Esta sale Ahora era casual 10 segundos 5 4 3 2 1 Y se hace de día Bueno Lo vimos por lo menos El coso este Dientes de tiburón Hay que tirar un montón De dientes de tiburón Logro que tengo más lágrimas Y... Con suerte me asaltaron más Habrá que... Ver de nuevo Que hay que hacer otra vez La noche esto Hay que repetirlo Pues que no se habla Joder Acá el tiburón Nada, nada, nada Ok Veamos Eh... Haremos esto Bien Perfecto Ya está asegurada la noche Perfectísimo Depositamos Todo Ahorita voy a guardar Lo que hace falta Lo que no Y vamos a ver el bestiario Eh... Aquí se haya completado El infierno Infierno no Pero si Blood Moon Loot Hill No me lo contó En el bestiario Qué perro No me lo contó En el bestiario La cosa esa Hay que matarlo Pero... ¿Cuánto tiburón Tiene este? Por lo menos No me lo hice Pero tenía ¿Cuánto? ¿15.000? ¿15.000? No tenía 25.000 O algo así Ok, nada No voy a hacer más largo esto Voy a esperar la siguiente noche Y volvemos ¿Qué? Sí funciona Hola chicos Estamos aquí En esta botontería Básicamente Que me di cuenta Si los emojis Tienen nombres Y tienen una diagonal O sea Puedes tú Hablar Sin tener que activar esto Por ejemplo Hacemos chat Ponemos Rainbow Yay Por no hacer así ¿Sabes? Yo que sé Cosas que pasan Cosas que tiene Terruño este Bueno Cosas interesantes Puse unas banners Los que me dieron En este mismo evento No he ido a cazar Como de cuenta Y cumplí una quest Del pescador Y me soltó esto La red para cazar Maniposas dorada Que aquí lo especifica Puedes atrapar Lava Creatures También Lava Creatures Creatures Creeper Oh man Veamos 7.30 Y hacemos de noche De ninguna sangrenta Pau Instantáneamente A ver si aparece Nuestro amigo El Me acabo de explicar En el video Y vi su nombre No me acuerdo Como se llama Blue Di Ah Nauti Blue Algo así No sé Estrella Estrella Para mí Ok Este compañero Madre de Dios 150 Cuidado Vea Vea Esto va a apuntar Mal de la cabeza Una joda Porque Aguanta demasiado Loco Aguanta casi Lo mismo Que el boss Por cierto No sé Si Ni siquiera Si es un Miniboss O algo El Nautilo Aquel Te mueres Amigo Ok Soltó ¿Qué es eso? Hacerse de mana ¿No? Sí Ok Soltó nada Ok Vamos a intentarlo Si pesco Y sale Me va a matar Pero bueno Por intentarlo Pez bomba 12 segundos Para curarme Veamos Con suerte Y mi mala suerte Me lo invoca Antes de que pueda curarme Y casi le cae la estrella Al loco Este Papu Por favor Por favor Eh Que bien Estándarte De estos Dejadle Joder Joder Deben Soltarte Yo que sé Algunas piezas Para una Arma O algo ¿Sabes? Mínimo Pero no Que tan Nada Un caudito de mar Dorado Loco Dorado Corre Terra Oh Uh Caudito de mar Dorado Sí Caudito de mar Dorado Nice Ya Ya gané No sé Ustedes Que piensan De este video Pero yo En este punto Ya he ganado Pero tranquila Esta Me arrecargo En todo ¿Cuánto ya tiene Este? Muy bien Papu Te podrías Morir O desaparecer Por favor 189 De un golpe El tema El daño En terraria Ah Por cierto Las Las Se acuerdan Que les mencioné Que era muy extraño El hecho de que En modo normal Y en modo experto Las probabilidades De los objetos raros Aumenta Pues en experto También aumenta Creo Porque el nasal Por ejemplo Tiene un 2% De probabilidad De salir Y eso pues No está bien Sabemos que siempre Es 1% Así que Sí que aumenta Sí que aumenta Tal vez el hecho De matar a un enemigo Que está durísimo Eh Te hace pensar Que han matado Como 20 ¿Sabes? Posiblemente Veamos Una trucha Una gamba Lo voy a decir En algún momento Lo de la trucha Mamona Eh Lo voy a decir Porque soy tonto Y me acaba Es que digo Una trucha Un pez Espera Un pez Espada O las Cosas de la corrupción La corrupción De una sangrienta Of the blood man Blood man Calamar Don Ok Tinta en negro Pez bomba Nautilo Supongo yo Que si me salgo De la playa Se va Oh A esto me refería Caña de pescar Chulmaster 25 potencia De poder Estás De haber sabido Que podías pescar Una caña de pescar Para dejar Model Haber hecho No sabía Que podías pescar Una caña Eso dije Pero mi mente Acá De explotar Ten 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 Me quedan Cuatro minutos Y tú no te mueres Seguro que atraviesa esto Puede estar conmigo Tanto Pero Papu Doscientos De daño De un golpe Pequece Estás Conta Y se muere Junto conmigo El hijo De la gran Turbo Madre que lo parió En sirio Amigo En sirio Quitan Demasiada Vida Entiendo que estoy En modo maestro Pero Doscientos De daño Por un golpe En serio No está bien O sea No está bien Doscientos O sea 150 Ya es mucho ¿Doscientos Monco? En serio Doscientos Y tú después Joder No Esto es Venganza Vendeta Notaban a mi novia Mañana vendrá Y constata Con un nombre Mejor Porque Brin no me gusta No tiene sentido Hola Nautilu No estoy seguro Este no Pérate Pérate Perro Ah no Material y consumir Ok Nada Y que se vale Como bite power Y lo pierdo Me mato Un caballito De mal dorado Una gamba El pescador Muere lentamente Mientras espera Que el nautilu Aparezca Habrá Lo que estaba diciendo Habrá alguna condición Aparte de que Ser una sangrienta Y pescar Para que aparezca El coso este O esto Sigue rorrando Aquí mi bite power Bajo un montón Ostras Aparte que Una sangrienta En general Bajo un montón El bite power En general Otra lágrima Perfecto 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 Será bonita Que me pueda poner El abufando De gusano Porque me quitan Demasiada vida Ok Soltó Nada Mi favorito Hola Amigo El boss Otro rayito Está de mal Pero es normal Nunca está de mal Por supuesto Pero yo quería Que sea más dorados Supongo que apareció Porque es una sangrienta Por el spawn Más que por Otra cosa Mariposa de luna Sangrienta Podría haber Amigo Ya tengo una caña De pescar Caña de atrapar Dora ¿Te puedo atrapar? No No puedo atrapar Delfines F Por quien quería Un delfín Y le vale ¿Sabes? Una sangrienta Un montón de enemigos Dicen Yo voy a dar vueltas Joder Pues nada Otra noche Que no aparece No Dilo Bueno Si el mermaid Suelta una cosa Tu deberías Soltar algo ¿Verdad papu? Dime que si Omin Hemogoblin Shark Me suena algo De hemoglobina ¿No? Algo así De sangre No 419 Papu sale un bostas A morir No Una gamba Otra gamba Y si se vería Bien Pues No conseguí nada Amigos Sé que después Puede sorprender El hecho de que No me ha salido nada Pero créanme No me ha salido Nada Vamos a recoger Entonces De nuevo La basura Esta de aquí Morbo pirata Se va A la Bolsa aquella Y todo Vemos Todo también Nice Pegamos un Vacuum aquí Que se guarde Todo lo que se pueda guardar Ahora si voy a dejar Cosas a casa No me ha cañado De pescar Pero bueno Shump catcher Incrementa chance Tu fishing Enemy Increment Oh Que tonto eres Terra Aprende a leer Incrementa la chance De picar enemigos O sea que los enemigos Oh Ok Que vente la posibilidad Que Anda Ahora si Para con esto Puedo pescar Hasta hay más probabilidad Pescar enemigos Durante una sangrienta Que con la caña normal Ok Ok Veamos De nuevo Esta cosa Ok Todavía no he matado Lo suficiente Para que me diga Que me puede soltar Tampoco Yo creo que debería De matar 5 A lo mucho Y que te diga Que es Porque Ven He matado un montón De estos Y no me han dicho Que suelta Y es como Yo que sé ¿Cuántos tengo que matar Para que me digas Papá 3 de plata ¿Lora? ¿En serio? ¿En serio papu? Muy mal No entiendo Cómo funciona El bestiario Bueno pues Voy a cortar De nuevo Y vamos a hacer La tercera Y última Luna sangrienta Ahora si Con el Con el Chumcatcher Joder De haber sabido Venga pues Ok Aquí estamos de vuelta Están cerrando la casa El trufas Y aparecieron Como 400 mil Ivernos No sé por qué razón Ahora me quieren tanto Vamos Pociones Bloodmoon Y ahora con el Chumcatcher Vamos a pescar Peces Enemigos Joder Tan rápido Pesqué un payaso La madre de Dios Si que se pisan Esta caña La madre de Jesus Eso si le baja más El bite power 25% Pero bueno Me imagino que con el Bite power que tengo Menos La nueva sangrienta Menos El de la caña Supongo que Pescaré una mierda ¿No? Pero Pero ven Les dije Esta no es una condición Pero por lo menos Aumenta la posibilidad Se los dije Se los dije Una trucha gigante Mamona Ok Ahora amigo Blood eel Solo la posión de una vez Vía llena Esperamos que no me pegue Para tener la vida Todo momento Pero además que Si hago las ondas Muy largas Le da tiempo a subir Pero si no las hago largas No le puedo pegar Una estrella Oh Te cayó en todo el culito Papá Muere Ok Beneficio Cero Una gamba Una trucha gigante Mamona Otro pez Otro pez De estos Que me suena Haberlo visto En otra parte No sé por qué razón De un mod Otra vez No Me suena De que es un pez De quest Del thorium No sé por qué razón Me suena Un montón Papu Pese Al Nautilo Por favor Quiero matarlo Quiero bañarme Con su sangre La sangre De los nautilos Es azul ¿Qué no? Me suena un montón A eso No sé por qué razón Quiero tomarme De esto Nadie Como salta Ni te lo crees Rain Oh Este es uno De los lagos Que Eh Mira El arco que salió En el trailer Nice También es prehard Entonces Dice el daño Es muy prehard Basto prehard Venga Papu Por favor Para que me mate ¿Sabes? Lo que es la joda Porque no tengo Ni idea De cómo matarlo Pargo colorado Voy a tomarme De esto Pues sí que Soltan cosas Entonces Tendremos la confianza De que el Pez Este tiburón Ecto Algo No sé Como si no se llama Me soltará Algo interesante Esta va a ser La última noche Que haga en cámara Y después Descontré Mis mágicas aventuras El novio Trucha Ahí está Pero es el novio Dijo Pos Me voy Hola Y también eso Eh Bueno Es cierto Ah Lo lanzas Ok Lo lanzas Y aumenta El 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 Ok Vean Cómo caí Ah Y pensé que era Consumible Ok Tiene un rato Un rato Ahí está ¿Ven a aumentar Y bite power Nice No sé No sé exactamente En qué porcentaje Ni en qué cantidad Pero bueno Lo aumenta No se quedó Quieto Las nubes Loco De fondo Va a llover Increíble Próximamente Joder Amigo Madre Dios La anguila Por lo menos Saltarás Bueno Saltan más ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Vampire ¡Oh! ¡El vampiro! ¡Por fin! No me acordaba Del invocador Este Era una sangrenta El 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 Coso ¿Cuánto daño? Tiene 13 daño Joder Es muy Prehard ¿Eh? Lord Vamos a salvar Ten 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 El invocador De los cuchillos Que me dieron En el hallow Es genial Lo he visto Es genial Que espera Que no hace Nada de daño Ok El chum Aguanta bastante Una caja de perla Porque las cajas de perla Se sienten atraídos Por los Cebos Esto me hace recordar Que en los teléfonos Viejos Súper viejos Tenías una aplicación Para hacer tu propio Tono de llamada Recuerdo Que tiempos Aquellos Cuando éramos felices Y no nos damos cuenta Joder Estrella Hola Hola ¿Vienes? No Joder Emocionado A ver que salió algo Dije Ya estás A lo Como grita Se enoja Emogoblin Emogoblin El Emogoblin Shark Shark No Shark Shark El Va de la Contraria Ahora Lo 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 Nice Y son todo Siete de oro Bueno Se puede Calcular Si esto Nivel Con eso También Me estoy Dando cuenta Que la lista De enemigos De la Luna Sangrienta Es mucho Más grande De lo Que debería Entonces Quiero Creer Que se Va a Actualizar Se va a Actualizar Y van a Aparecer Nodos Enemigos Después De Plantera Supongo Después Del Golem Es Probable Porque Hay Demasiados Más De Los Que Ya Aparecieron Así Que Tiene que Haber Algún Tipo De Actualización En Algún Momento Toma Arma De Esto Joder Muere Y Exactamente Cuando Consigues El Coso Este Tiene Trece De Daño Y En El Tráiler De Que Pelean Contra El Devorador De Mundos ¿Crees Que Vas A Matar Al Zombie Mermaid Este De 1200 De Vida Con El Arco De Oro Estás Mal De La Cabeza 1200 De Vida Como Si No Fue Nada Bueno Pues El Arco Demoníaco Porque Después Del Ojo Uy Si Y No Solamente Uno Y Lo Tienes Que Pescar Así Que No Se Que Piensa Reloj Y Cómo Funciona La Pesca En Terraria Pero Debería Entender Que No Mucha Gente Va A Pescar Ni La Mitad De Lo Que He Pescado Ya Que Son Como Diez Pues Así Serán 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 Conscientes De Ellos Verdad Muy Pocos De Los Que De La Humanidad Juegan Terraria Y Muy Pocos Pescan Venga Babu Muérete Pues Nada Otra Rona Sangrenta Sin El Jodido Este Con Que Teníamos Las Posibilidades Lo Que Estaba Pensando Es Si Si Habrá Condiciones De Bite Lo Que Estaba Pensando Saben En el Agua Nada Las Tontas Estas Un De Este Un 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 De Shark Lol Aire Si 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 Aire Aire No Aire Buena Perro Que Mono Que pena Que no Hay aire Para Probarlo Sube 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 Es Demasiado Grande No Crees No Hay aire Es Suficiente Como Demasiado Grande Ose Se Mide Como Diez Vezes Lo Que Mido Yo Pero Bueno Está Bastante Bonito Misión Completada Reporte De La Misión Conseguimos Un caballito De Dorado Los Piratas Han Llegado Porque Vas a Morir Pascador No No Vas a Morir Vas a Desaparecer Como Es Tu Lore Te Vas a Habla Para Que Te Quiero Eh Lol El Pirata Contra Pirata Ojo Ojo Cuidado Pirata Contra Pirata Eso Está Pro Pues Nada Venga A Casa No Casa No Si Creo que No Aparece Enemigos Acá Abajo Este Pues Nada No Conseguimos Derrotar Al Al Mini Jefe Que era El Objetivo Al Al Que No Me Aparece Nombre Ni Me Aparece ¿Verdad? No Dice Que Suelta Tampoco Como Repito No Entienden Que Sentido Funciona Esto Pero Bueno Como sea Chicos Muchas gracias Por ver el video Espero que les haya gustado Que nos hayamos divertido Conseguimos unas cositas Nada realmente interesante El invocador este Que es la rana 12 De daño Voy a dejar en paz Por favor Quiero ser libre Bye Y Poco más Pues descubrimos un poco más De los De los De los piratas O sea Del evento Y Realmente Como repito Nada Conseguimos un kit Nuevo Así que Está bastante bien Pues nada más Chicos Gracias a todos Por el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar un like Y un comentario Y Nos Vemos Hasta La Siguiente Adiós ¡Suscríbete!